Hey, what's up everyone? Muy buenas a todos en los youtube Mi nombre es Chely Necho Y voy a hacer un video de Call of Duty y esta vez No voy a poderlo hacer muy bien Muy asi mero Pero un poquito para allá Bueno pues ahora voy a hacer un Ghost Y como siempre yo soy un Ghost Y mis siembra armas Esta mera Pow, pow Comenzó Vamos a empezar este gameplay Con una cochinada Ustedes no quieren saber que es una cochinada Cochinada es cuando Cuando hace trampa O algo asi Digamos que esta vez no hace trampa Porque luego chillan los jugadores Y estoy jugando online Se le pregunten porque Si no me creen miren Ahi va No quieren venir No quieren venir Nadie 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 quiere venir ahorita Nadie 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 ¡No comete bien! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ufa! ¡No! ¡Epa! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Va a ser la primera batalla! ¡Vamos muy bien! ¡Para que sea la primera batalla! ¡Wow! ¡Mira, ya vamos perfectamente! ¡Perfectamente! ¡Vamos perfectamente! ¡O sea! ¡Eeeh! ¿Desde cuándo empecé a jugar Call of Duty? ¡Desde aquí! ¡Un premio de Xbox! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya, me morí! ¡Muy bien! ¡No, no le disparo! ¡Vamos a agarrar este! ¡Eeeh! ¡No quiero agarrar! ¡Tenca, carganta! ¡O sea! ¡Avejín de feis! ¡Alguien viene a agarrar este! ¡Muy bien! ¡Entonces mi helicóptero lo está matando! ¡Porque es un bus! ¡No! ¡Pueso! ¡Oh! No necesito agarrarlo, necesito agarrarlo, necesito agarrarlo, necesito agarrarlo, eso amigo, eso, eso es mio, este es mio, osea quien se le ocurriría agarrar mi cosita, nadie, excepte este magoso, es tu, tu, que onda amigo, osea epa. Ehm, no quiero usar estas ahorita, apenas puedo correr, no se si han visto las 5, no, no papá, oh no, papá, esto Luis, estos tipos ni saben jugar, y la verdad, coño, estúpido, osea, que pasada, que juego, aunque el blanca esta mejor del calopete, eh, porque, ah, coño, a ver, este vato, ah, este pendejo, ah, este vato, este huevo, ah, este pendejo, ah, este huevo, ah, este no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, me van a matar, 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 ya esta ya, muy bien, pues ya estoy feliz, agarró mi perrito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos muy bien, ahi esta, perfectamente, perfectamente, no vamos muy bien, hay vamos muy bien o te digo buena, ay ¡ay, como es decir! ZIXITAS NAGARA! opot revelation es ele Italia te piensan que la vez te insolust ¿Por qué no te hagas? ¿Se puede correr? ¡Eso! ¡Oh! Muy bien, muy bien O sea Llegamos muy bien hasta que nos chingan la madre Tu concha madre Es tan mero ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¿Quién te hagas más? ¿Cómo ande? ¿Quién te hagas más? Muy bien, pues La verdad Llego dos años aquí En Estados Unidos Ya sé un poquito más En inglés, sí, porque estoy haciendo ese video en español Que todos los hago en inglés Pues este video lo quiero subir a Facebook Porque Me cago en todo la concha La concha, amigo La concha, amigo O sea ¡Pendo! Es que matarlo, es que matarlo Me asustó Coño, ¿vieron esa cosa? Estaba así como de ¡Piunchu! 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 ¡Vente, perrita! Oh, brinco Brinco, brinco otra vez No sé si puedo subirme al techo No A ver No No Perrito Que no te maten No, perrito, perrito No te arriesgues Perrito 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 Vente, vente Vente, vente Ok, muy bien Pues voy a dejar este video en un minuto Ya se va a acabar ¡Ay, coño, coño! No, por favor No, yo quiero Eh, eh Hostia Ok Pues espero que les gustó este video Y suscribirse Si esta es la primera vez que he mirado algunos de mi video Y bye 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 Se va a cortar solo, ¿ok? No, no es mi culpa Ay Solito Que se corte What the fuck? What the fuck? Muy bien, muy bien ¿Puedo hacer el alasquio? Si 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 Pero Ya hice el alasquio No sé Ay, no sé Todavía no sé No, 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 no Muy bien Muy bien Muy bien No Wow Si Si Sí Síguela Síguela Boom Ah Wow